Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta aquí al rey Let's Play Crash Bandicoot 3 Vamos a continuar con el siguiente nivel que no recuerdo como se llama, pero se llama es de Todd Village G-Wiz, así se llama G G-G ¿Por qué tienes que estar incordiando siempre? Oh, oh, que por donde iba Tiny era un buen chico, odiaba a todos y a todos pero al fin y al cabo tenía un buen corazón Por favor, portate mejor con mis espirros la próxima vez Este, no Este, pues bien, vamos a comenzar este, ese video entrando en otra vez la zona de los fucking De los fucking Del mundo medieval Una super azotada de cara Nada como eso para empezar el día ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Esta que sería aquí? Me digo Y pues bien, vamos a ver que tanto podemos avanzar en unos cuantos videos Porque me parece que les está agradando muchísimo Ya tenían bastante tiempo esperando estos let's play Digo, este re let's play Y pues no los culpo Bendigos Bendigos Tengo que, tengo que azotar mi cara un par de veces al día Para no sufrir de depresión o algo Así que Me ayuda a relajarme No, no se sorprendan si un día me ven y Y ¡Uuuh! Azotó mi cara en el piso Es algo normal Es como un Es como una terapia o algo así ¡Uuuh! ¡Uuuh! Imaginen Imaginen tener un problema así La verdad no, no soportaría tener un, este Un problema en el que necesites hacer ciertas cosas Pero pues bueno No estoy, no estoy criticando Solamente estoy viendo lo difícil que sería ese tipo de De situaciones ¿What? ¿Qué? Pensé que no le había pegado, hijo Y pues bien Ya vamos a la mitad del nivel Me parece Tenemos ya casi 50 cajas ¡Orele! De hecho lo que me gusta de Crash Es que puedes usar a los enemigos Para explotar las, este Las cajas Ya sean TNTs o O fucking nitros Toma ¿Llegas acá? No Ah, bien Cámara gallina Cuando tenga mis poderes al máximo Cuando sea un super saiyajin nivel Crash Te voy a, te voy a hacer volar Y voy a tener Alitas de pollo para la tarde ¡Hace falta comer! Tantas manzanas Y no, no como ninguna Son para Son para el ritual de Aku Aku Perdón, de Uka No, si de Aku Aku No me deja comer ninguna Hasta eso no necesito las vidas Porque no he perdido más que 3 o 4 Y eso por descuido Ah, su mecha se asustó la cara Ok Vamos a tener cuidado aquí Porque, si mal no recuerdo Ahí está, vientos Lo que no me gusta es que azota muy fuerte Luego cuando tienes algo de prisa Maldita sea Luego cuando tienes mucha prisa Tarda Por ejemplo, si te equivocas Cuando te está persiguiendo ese dinosaurio La habéis apestado, tío Porque tarda bastante en levantarse Y pues no es como que el dinosaurio diga ¡Ey! ¡Ey! ¡Te tropezaste! ¡Te doy chance! ¡Sí, sí, sí! ¡Te doy chance! ¿What the fuck, man? Ahí está, vientos Entonces, no es buena idea Hacer las cosas así A lo loco ¿What? Oh, vamos a ver si no me caigo esta vez Es que de hecho De hecho es regresarse Es regresarse Este Después de A ver, déjenme ver si puedo ¡Ajá! ¡Órale! ¡Mendigo! ¡Eyes es la hostia! ¡Eyes es la hostia! Entonces les decía No es tan sencillo Como que te levantes Y sigas caminando Porque luego lo tienes En los meros talones Y ni como No, 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 no Yo quiero que Que cometas suicidio ¡Ándale! Ven, acércate Acércate ¡Toma! Me encanta cuando La inteligencia artificial Es tan torpe ¡Ojo, cuidado! Que ya no traes ¡Walanga-langa! Los monigos estos Que acabo de patear Hasta el infinito No me gusta Como son En el remake De Crash Son como que ¡Órale! Son como que No sé Se ven Se ven raros No es así como que ¡Ugh! Estoy bien meco Y necesito Este, sacar mi espada ¡Ugh! No, son como que más No diría yo reales Pero No sé No me laten No, no perdés Ok, vamos con el siguiente nivel Que se llama Hang em high Vamos a conseguir ¿Ah, sí? No No, hijo No echan fuego aquí Ahí es donde Se deja ver Lo que traigo Por dentro ¡Ugh! 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 ¡Oh, shit! No, no ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ahí estáis Está allá Méndigas Sábanas No sé por qué Las dejan ¡Ugh! No sé por qué Las dejan Este secando Si está un solesazo ¿Qué tal si Si se hacen piezas? No, 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 no Pues bien Recuerdo Recuerdo Hace mucho ¡Ugh! Pues es que Si fue hace mucho ¿Por él me digo? No es una cucaracha, hijo ¡Órale! Es un aladín Un fucking aladín Bien, entonces Entonces Les decía Bien, recuerdo Faxe de aquí ¡No manches! Lo mandé Bien lejos ¿Qué pasó, hijo? Ah, si le pegó La caja No había visto Oh, debo tener aquí Cuidado Déjenme adelanto Ok No me laten esas cajas No me laten esas cajas Porque en una de esas Que se te pase Se vuelve Se vuelve de acero Y pues ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres? Este Perder esa caja Ya no podrías hacer La gema No, no, no Eso no late No, no No, no, no Simplemente Fucking no Y pues bueno Igualmente Igualmente Voy a seguir haciendo Este Encuestas en YouTube No dejen de Oh, no Que combo Ah, pero no es aquí Es mi hijo Que me dice Que en uno de estos niveles En uno de estos bonus Este Echaron fuego Pero no es en esos niveles Es en niveles posteriores Donde Ah, no más Si está súper alto No lo puedes alcanzar Ni con el truco De la What Caminé como Jebus Sobre la caja No manches Este Es en niveles Posteriores En los que Empiezan a lanzar fuego Y además Es de noche Vale Pues bien Vamos a continuar Ah, no No me alcanzo a agarrar Necesito el doble salto De Justamente Del mendigo Del mendigo Dingo Dile Soy el Dingo Dile Hazme Casio Cajo Ah, no A que se Vamos Nos va a dejar Aladino ahí Porque no Ah Ok Y en esta parte Es donde se encuentra La gema amarilla Eh, bueno Por ahí Debe de andar No, no, no No vas a ver Mis truzas Méndigo Ah Estoy enfrente Ah, si hay forma Si hay forma De agarrarla En este momento Pero no sé Si hacerlo La negra La negra Me gustaría Un chorro Fuck you men Ah Vientos Ok 96 De 96 Se supone Taxi Se supone Que si se puede Pero lo que no sé Si es desde aquí O si es desde La La alfombra Esa Ah Podría intentarlo Pero la verdad No creo llegar Porque si está Si está bastante largo Así que vamos a dejarlo Por ahí Ahí Por el momento Tenemos Una gema Y uno de los cristales Vientos Entonces ya tenemos Dos Dos cristales Del Warp Room De Dingo Dile Así que Vamos a dejar No, 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 no Ya te he dicho Que no perres Vamos a dejarlo hasta aquí Los veo en la siguiente parte Del Rey Let's Play Crash Bandicoot 3 Warp Vamos a continuar En el siguiente nivel Que se llama Hawk Ride Así que Los veo Hasta la próxima